Bienvenidos nuevamente, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las áreas de distribución, básicamente del tamaño y tipo de áreas que podemos encontrar. Las áreas pueden ser distintas en función del tamaño que tengan. Por ejemplo, pueden haber especies que tienen una distribución totalmente amplia, habitan en todos los continentes del planeta y estas especies se conocen como cosmopolitas. Esto significa que tienen un nivel de tolerancia muy amplio a las condiciones ambientales. Otras especies están distribuidas de manera amplia también a lo largo del planeta, ocupando la mayor parte de las regiones, sin embargo, faltan algunas aún de ocupar. Estas especies se conocen como subcosmopolitas. Tenemos también especies circunterrestres que están limitadas a lo largo de fajas latitudinales. En este caso podemos observar las palmas, el grupo de las palmas, que está limitada la distribución a la zona tropical. En este caso estaríamos hablando de que las palmas tienen una distribución circuntropical. Otras especies como los pingüinos, por ejemplo, tienen una distribución restringida a las zonas boreales. Entonces hablamos de una distribución circunboreal. Y hay finalmente casos extremos en los que las especies tienen una sola localidad. En este caso hablamos de endemismos. Vamos a profundizar un poco más en esto. Cuando hablamos de endemismos nos referimos a taxones que tienen un área de distribución limitada a un territorio específico. Frecuentemente se aplica a especies que están ligadas a territorios pequeños. Pero esto es relativo. Pueden haber especies que son, o taxones super específicos, que son endémicos para todo un país. En Ecuador tenemos muchos casos de especies endémicas. O hay especies que son endémicas también, por ejemplo, para la región andina o para todo el continente. Y este término de endemismo se puede aplicar no solamente a nivel taxonómico. Primero, podemos ocuparlo a nivel de especie. Podemos utilizarlo también para referirnos a géneros endémicos, familias, etc. Y también lo podemos utilizar para referirnos a comunidades vegetales. El páramo, por ejemplo, es una comunidad vegetal característica endémica de la región andina. Bueno, ¿cómo se pueden originar estos endemismos? Hay muchas formas. Pueden deberse a cambios bruscos en las condiciones de su entorno. Cambios bruscos en las condiciones ambientales que limitan o que se transforman en una barrera para la distribución. Pueden estar favorecidos también por el aislamiento genético. Por ejemplo, poblaciones disyuntas, es decir, que están alejadas notablemente del resto de las poblaciones, de manera que no hay un intercambio o no hay un flujo genético. Eso genera que haya un, estén sometidas esta población a nuevas presiones ambientales y que tenga un proceso de evolución distinto al que tendrá el resto de la población. De esa manera se genera una nueva especie y un nuevo endemismo. También puede deberse a factores orográficos. La presencia de una montaña, por ejemplo, puede ser limitante para la dispersión de un determinado organismo y convertirse en una barrera, un límite de distribución. Los desiertos también pueden formar barreras para la distribución que terminan formando endemismos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Hoar, que es una región montañosa en el centro del Sahara. Esta región tiene un 60% de endemismo y se caracteriza por ser una zona rocosa, que está ubicada más o menos a unos 900 metros de altitud y que ha permitido el desarrollo de especies distintas a las que están habitando en el desierto. Esas condiciones distintas forman una barrera y el desierto que está alrededor de esta zona montañosa forma una barrera. Por lo tanto, estas especies se encuentran aisladas en esta región montañosa formando una región con un alto nivel de endemismo. Finalmente, puede ser también un endemismo, puede tener un origen insular, como en el caso de Hawái o el de las islas Galápagos, que al estar aisladas del resto de las poblaciones, han sufrido un proceso evolutivo distinto. Bien, además de las áreas de distribución poderse caracterizar por el tamaño que tiene el área, puede también definirse en función del tipo de distribución. Que puede ser continua, es decir, que las poblaciones están continuas en el espacio, de manera que se permite un intercambio genético entre todos los individuos que conforman las poblaciones. Esto es típico en especies que tienen un origen reciente o en especies que son ubiquistas, es decir, que tienen requerimientos muy específicos. Este es el caso del X. etum arvense, conocido también como cola de caballo. Es una especie, como podemos ver aquí, que está distribuida en el hemisferio norte de manera continua. El área está marcada por color gris. Otras especies, en cambio, tienen una distribución discontinua en el espacio. Es decir, las poblaciones están fraccionadas. Pero esa distancia entre poblaciones no impide que haya un intercambio genético entre todos los individuos de las diferentes poblaciones. En el caso de las distribuciones disyuntas, en cambio, las poblaciones están también partidas, pero tenemos ya que en ciertas poblaciones están tan aisladas que no es posible un intercambio genético. Aquí tenemos el caso de Arabis alpina, que está aquí señalada su área de distribución con gris. Entonces, podemos ver que está restringida a la zona ártica y a la zona alpina, en las zonas de alta montaña. Y las poblaciones que están más aisladas no tienen un flujo genético. Eso es lo que las distingue de las áreas de distribución de tipo discontinuo. Algunos casos extremos de disyunción son los de los relictos o la distribución relictual. Que se refiere a especies que tienen poblaciones que están totalmente aisladas del área principal. Estos casos de áreas de distribución disyuntas normalmente ocurren en especies que tienen un origen más antiguo. Como lo podemos ver con este ejemplo de las magnolias. Es un grupo de plantas que hasta hace unos cientos de miles de años estaban distribuidas de forma continua a lo largo del hemisferio norte. Con los cambios climáticos bruscos que han habido a lo largo de la historia de la Tierra, el área de distribución de estas magnolias empezó a quedar restringido a pequeñas áreas en Norteamérica, en Asia y algunas en Europa también. Entonces esas poblaciones pequeñas aisladas que han quedado como producto de esta extinción de áreas intermedias es a lo que se conoce como distribuciones relictuales. Bien, ¿cómo se pueden generar estas áreas de distribución disyuntas? Ya veíamos un ejemplo con las magnolias. Otro ejemplo, lo podemos, u otra forma en la que se pueden generar las áreas de distribución disyuntas son cuando hay la dispersión de al menos un linaje. Tenemos el caso de los pinzones en Galápagos que se originaron a partir de una especie que habita en el continente sudamericano. Ese proceso de dispersión, ese evento de dispersión que se dio dio lugar al origen de nuevas especies con una distribución disyunta. Otra forma en la que se pueden generar estas áreas es por la distribución muy amplia del ancestro. Ancestros que se han distribuido de manera continua y amplia a lo largo del territorio y que han estado sometidos a extinciones de poblaciones intermedias como es el caso de los camélidos que forman relictos como el caso de las magnolias. Tenemos grupos de camélidos en África, por ejemplo, los camellos y tenemos en Sudamérica también grupos de camélidos como las llamas y las vicuñas que corresponden en general a un área de distribución disyunta. Finalmente, puede darse el caso de que haya una distribución continua también del ancestro y que el área que ocupaba se fragmentó como el caso que ocurrió con las ratites. Este grupo estaba distribuido de manera continua cuando todos los continentes estaban unidos en uno solo cuando estaba formado Pangea. Una vez que se dio el proceso de deriva continental, los continentes se separaron y algunos grupos de los ratites quedaron aislados en diferentes continentes. De manera que en la actualidad tenemos, por ejemplo, en Australia, el grupo de los emúes y de los casuarios. En África tenemos las avestruces y en Sudamérica quedaron aisladas las de Ñandú. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.